La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos calificó como el mayor fracaso operativo de esta agenda, el intento de asesinato que sufrió el expresidente republicano Donald Trump. Rolando Nápoles nos tiene sus declaraciones. Muy buenas tardes, Rolando. Hola, sí. Muy buenas tardes, Karinez. Y las declaraciones de la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos fue en una dura audiencia donde fue interrogada sobre este intento de asesinato de Trump en Pensilvania. Ella dijo que no podía dar mucha información sobre la investigación, sin embargo, sí aseguró que horas antes de que ocurriera este hecho, la agencia recibió información de un sospechoso en ese lugar. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump el pasado 13 de julio es el fallo operativo más significativo del Servicio Secreto en décadas. Kimberly Cheatle, directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, reconoció como el mayor fracaso operativo de esta agencia en su misión de proteger a Donald Trump el intento de asesinato de manos del joven Thomas Matthew Crookes en un mítin electoral el 13 de julio en Pensilvania. Así lo reconoció una audiencia ante la Cámara de Representantes, en la que asumió como directora toda la responsabilidad por este fallo, y afirmó que a la agencia le había informado sobre una persona sospechosa en el mítin de Trump de dos a cinco veces antes del tiroteo. La misión solemne del Servicio Secreto es proteger a los líderes de nuestra nación. El 13 de julio fracasamos. Como directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos, asumo toda la responsabilidad por cualquier falla de seguridad de nuestra agencia. Estamos cooperando plenamente con las investigaciones en curso. Debemos saber qué pasó y moveré cielo y tierra para asegurar que un incidente como el del 13 de julio no vuelva a suceder. La directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos recibió esta audiencia en el Congreso, llamados bipartidistas, para que renuncie a su puesto. Los legisladores buscaban entender con sus preguntas cómo este joven tirador de solo 20 años se pudo acercar tanto al sitio donde hablaba Trump, subirse al techo del edificio industrial y desde una distancia de unos 130 metros disparar cómodamente con su rifle AR-15. En esta audiencia, la primera ha programado un grupo de acciones de supervisión en el Congreso. Sobre este intento de asesinato de Trump, la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos dijo que había aumentado el nivel de seguridad que se le dio al expresidente mucho antes de la campaña. Sin embargo, horas antes de esta audiencia, el Servicio Secreto había reconocido que rechazó algunos pedidos de la campaña del candidato presidencial republicano para elevar este nivel de seguridad de sus eventos años antes de este intento de asesinato. El nivel de seguridad brindado al expresidente Trump aumentó mucho antes de la campaña y ha aumentado constantemente a medida que evolucionan las amenazas. El plan de seguridad incluye una evaluación completa del Bottle Farm Showground para identificar vulnerabilidad de seguridad y elaborar un plan de seguridad para el protegido, los asistentes y el público. El interrogatorio del Congreso a la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos se dé en medio de las revelaciones de que las fuerzas del orden habían señalado al tirador Thomas Matthew Crookes como sospechoso, como persona de interés en el mítin de Bottle en Pensilvania, una hora y dos minutos antes de que él disparara varias veces con su AR-15 a Trump, lo hiriera en la oreja y matara a uno de los participantes en este mítin e hiriera a otros dos. La directiva afirmó que el pistolero había sido identificado como sospechoso, pero no como una amenaza, y agregó que si esta agencia hubiera sido notificada de una amenaza, los agentes nunca habrían sacado al expresidente al escenario, aunque ahora investigan cuándo se pasó esta información a los agentes. También se conoció recientemente, según las propias revelaciones de los directivos del Servicio Secreto del FBI, en conferencia telefónica con senadores. Ted Crookes estuvo el 7 de julio en el lugar del mítin para explorar el sitio, e igualmente lo visitó la mañana del 13 de julio, el día del atentado. Regresó después al lugar y las autoridades lo vieron como las 5 y 10 de la tarde, y 20 minutos más tarde, a las 5 y 30, lo detectaron con un telémetro, y enviaron una alerta por radio al puesto de mando. Después, agentes locales de la ley y el Servicio Secreto intentaron localizar al Hobbit, pero no lo vieron otra vez como hasta aproximadamente las 5 y 52 de la tarde, cuando un franco tirador de la agencia lo divisó. Diez minutos después, Trump subió a la tribuna, y tras hablar por varios minutos, como las 6 y 9 de la tarde, personas desde la multitud vieron a Crookes arrastrándose por el techo de la nave industrial, y alertaron a las autoridades. Dos minutos después, a las 6 y 11 de la tarde, el pistolero hizo sus primeros disparos. La respuesta de agentes del Servicio Secreto a este fuego fue menos de 30 segundos después, y lo mataron. Ya inicié una investigación de garantía de misión dentro de nuestra agencia. He dado instrucciones a mi equipo de que se van a dedicar todos los recursos necesarios a investigar estos asuntos. No descansaremos hasta haber explorado todas las opciones y no dejaremos piedra sin remover. Pero quiero ser clara, no estoy esperando a que se completen estas investigaciones antes de hacer cambios. Y por cierto, este 24 de julio, el director del FBI va a comparecer ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en medio de las investigaciones del Congreso de Estados Unidos sobre el intento de asesinato de Donald Trump. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias. Gracias.